Y hay un ronron por las calles Y unas cosas son mentiras pero otras son verdad La gente dice que los compadres, que bururú, que barará, que patatín, que qué sé yo La cosa es que con los compadres siempre hay un ronron Dios las cría y ellas se juntan Eso junto a los compadres que te invitan a borrachar Dios las cría y ellas se juntan Eso junto a los compadres que te invitan a borrachar Y hay un ronron cuando quiera Hay un ronron cuando quiera Con los compadres Y hay un ronron cuando quiera Caballero yo quiero saber si usted no sabe Hay un ronron cuando quiera Con los compadres Dios los cría y ellas se juntan Y ahora no hay quien los pare Hay un ronron cuando quiera Con los compadres Que se escuche el pregonar de la gente que nos dice Que estanda de salón, música, bailable Hay un ronron cuando quiera Con los compadres Hay un ronron cuando quiera Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.